Feliz y bendecido día para todos. Hoy les voy a enseñar a hacer unos deliciosos water de banano. Entonces, ¿qué hice? Cogí leche, una porcioncita de leche, le agregué dos cucharaditas de avena tradicional, le agregué un huevo, un banano bien maduro y licué esto. También le agregué un poquito de esencia de vainilla, un poquito de esencia de vainilla, la cual me ha quedado una consistencia así. Yo ya la tengo acá listita porque pues me toca filmar con una mano y explicarle con las otras, con la otra, entonces se me complica un poco. Entonces, en un sartencito, yo agrego, ah, y luego cuando ya sé este batido de la leche, el banano, el huevo y la avena, agrego granola. Esta granola, ustedes pueden agregar frutos secos, o sea, lo que ustedes quieran, semillas o chía o maní, bueno, almendras, o sea, lo que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, me compré esta granola tradicional, la tenía acá en la casa, hacía días, entonces la utilicé para eso. Entonces, en un sartencito, agrego mantequilla, agregó la mantequilla de su preferencia, en este momento agregué esta mantequilla rama, y lo coloco en un sartencito y lo pongo a su asar un poco. Cuando ya esté por un lado, lo volteo por el otro. Bueno, esperamos que esté. Cuando ya esté, desmoldamos, y así me ha quedado. Le agregué un chorrito de miel, que ya se me acabó también. Un chorrito de miel, y queda listico para que disfruten. Es un desayuno súper rápido, delicioso, pueden acompañar con cafecito, con leche, o con lo que ustedes deseen. Queda muy delicioso, y aporta muchas propiedades para la salud. Feliz y bendecido día. Acuérdense de innovar, de hacer las cosas con cariño, con amor, para que les salga perfectas. Feliz y bendecido día. Feliz y bendecido día.